¿Qué tal? Sean bienvenidos todos y todas a Acción 10 en la mañana. Feliz inicio de semana, que Dios les bendiga. En nombre de todo el equipo que hacemos posible, está su revista matutina. Un placer que pueda acompañarnos una vez más. Estamos al lunes 7 de agosto del año 2017. Les saluda Jocelyn Medrano con Odilí Vargas y Mario Medrano. Le acompañaremos hoy día. Vamos a comenzar nuestras informaciones hablando de las noticias más relevantes que se destacan en las últimas horas. Tras un hombre de 33 años que sufrió severas lesiones luego de impactar su vehículo contra un árbol. Esto en el kilómetro 17 de la carretera Nueva a León. Vamos a ver los detalles de este y otros hechos en Noticias Nocturnas con Ronald Ruiz Solís. En el kilómetro 17 de la carretera Nueva a León, el ciudadano Carlos Alberto Cortés, de 33 años, perdió el control de su carro y terminó estrellándolo contra un árbol de chilamate ubicado a orillas de la carretera. Producto del impacto, el vehículo quedó convertido a chatarras y el hombre sufrió severas lesiones. Toda la tarde se perdió, dice mi mamá, y ahorita que me llamaron, de que se había accidentado y que él estaba solo. Él vive en el 9 y medio de carretera Vieja León. ¿Y venía ahorita de este lado? Sí, 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 de este lado venía. No sé a dónde andaba, con quién andaba, no se sabe. Lo único que venía solo, pues, ahorita. ¿Anda tomado? ¿Anda tomado él? Sí, él parece que sí anda tomado. Venía solo, pero gracias a Dios, viste que no, que va bien estable, por lo menos. ¿Eso? ¿Eso es el árbol de él? Sí, ahí está la seña donde se estrelló en el árbol, para que desde allá se salió a la carretera y vino a pegar ahí. El hombre que aseguró haberse dormido al volante fue atendido por trabajadores del MinSA, quienes los trasladaron a un centro de salud cercano para que fuera valorado por médicos de turno. La policía de Ciudad Sandino, mediante la prueba de alcoholemia, determinará si el lesionado conducía bajo los efectos del alcohol. Es el momento en que miembros de la Dirección General y Benemérito Cuerpo de Bomberos trabajan para controlar las llamas que convertían a cenizas la cocina de la humilde vivienda de la señora María Leticia López, de 72 años, quien presume que el incendio se haya originado por un cortocircuito. Y yo no sé, yo no puedo, mi hijo al que le llamaron, creo yo, yo estaba dormida y yo creo que a él lo llamaron el vecino, el vecino de aquí, parece que eso se dieron cuenta primero y vinieron a llamar, yo no sabía, si a mí me despertó mi hijo, la voy a, no sé quién. ¿En la parte de la cocina, en la casa? Sí, en la cocina, al final, pero no había nada de cocinar porque no, no había gas, no teníamos gas nosotros ayer. Ayer precisamente no hubo gas porque se acabó, yo no sé, sería algún cortocircuito tal vez. La presencia inmediata de los bomberos a la casa ubicada en el barrio Javier Cuadra, distrito 12 Managua, ayudó que las llamas no se propagaran a las demás viviendas. El cuarto está en llamas, por ser un cuarto de madera y bastante ser inflamable, como caso de ropas y algunos tanques de gas, pues se propagó fácilmente a varios cuartos, dos cuartos prácticamente, todavía se desconocen las causas del incendio, o sea, van a hacer investigaciones para ver qué fue, qué originó el incendio. Compañeros acudieron rápido, tanto la Dirección General de Bomberos como el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua y se logró sofocar el incendio con rapidez, pues solamente se quemó un cuarto de 4x4 y una bodeguita y otros 4x4 metros cuadrados, alrededor de 33 metros cuadrados, son los que se combusten algo. Lo más importante aquí es que no hay afectación humana. Autoridades policiales del distrito 12 Managua, junto a los bomberos, realizan las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas que originaron este incendio. La Brigada Especial de Motociclistas Los Dantos capturaron en horas de esta madrugada a ocho hombres, señalados de haber supuestamente participado en un enfrentamiento de pandillas en el barrio Ayapal, aunque los jóvenes aseguraron no ser ellos, el azote del barrio fueron detenidos por las constantes quejas de los mismos pobladores, quienes aseguraron fuera de cámaras que ya no pueden ni dormir tranquilos, porque los enfrentamientos son a cada momento, utilizando piedras y armas hechizas. Los jóvenes fueron trasladados al distrito número 3 de policía bajo proceso investigativo. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Seguimos con más informaciones en Acción 10 en la mañana. Es momento de presentarles lo más relevante que aconteció durante el fin de semana en el siguiente bloque informativo. Aparentemente, el exceso de velocidad y el irrespeto a la luz roja de los semáforos en la carretera a Masaya le costaron la vida al motociclista José Ramón Leiva, de 32 años de edad, después de impactar contra el costado izquierdo de la camioneta que era conducida por José Mejía Aliaza, de 32 años, que en el momento de la tragedia iba acompañado de su esposa María José Hernández. Mi esposo siempre maneja y siempre se va despacio, nunca pasa porque ya son más de las 11 de la noche. O sea, iba como a 10, o sea, no sé, iba súper despacio y eso lo sentimos nada más. O sea, pero están las cámaras y las cámaras van a ver, o sea, ahí nosotros estábamos en verde. ¿Iba rápido el motociclista? ¿Parece que no pude frenar? Sí, o sea, es que no, no frenó, se nos vino a estrellar. ¿Fue imposible frenar? Lo quise, lo quise, equivale, pero no pude. O sea, fue de repente, él venía muy rápido. Pueden hacer el examen de sangre a él, que si venía tomado, no sé, pero yo no estoy tomado ni nada. Lo que estoy ahorita es nervioso, porque esto es una gran responsabilidad, horrible responsabilidad. A llegar al lugar, pues, lamentablemente, el paciente no tenía que hacer unos vitales de vida, ¿verdad? Pues son de baja cefálica, son de baja cefálica, ¿sabes? El cuerpo del infortunado motociclista fue llevado al Instituto de Medicina Legal, mientras que José Mejía aliaza al Distrito 5 de la Policía, donde se llevarían las debidas investigaciones de esta tragedia que enluta a una familia nicaragüense. Otro motociclista que perdió la vida de manera instantánea fue el joven Giovanni Uriel Guadamus Duarte, de 25 años, quien a bordo de su motocicleta se estrelló contra la cuneta de la rotonda El Periodista, quien del fuerte impacto salió catapultado a varios metros. Mire, lo que pasa es que él viene de abajo para arriba, él viene a una velocidad como de 60, y cuando él viene llegando a la rotonda, parecía como que iba a doblar, pero como que se le durmió la vista, o él se durmió y pasó de viaje a parar aquí a la rotonda. Según testigos, Guadamus se desplazaba a exceso de velocidad, provocando la tragedia donde perdió la vida. El tipo de ruido de moto, yo le conozco ese ruido, es bastante acelerado, como 60, 80. Cuando él se da cuenta que está cerca de la rotonda, él trata de frenar, pero es demasiado tarde, él se monta, se ve el frenado, él se monta, pega, y él gira de cabeza a los pies, de cabeza a los pies, gira así, y pegó, ahí quedó. A pesar de las diferentes medidas de prevención que ejecutan las instituciones, la mayoría de los conductores hacen caso omiso, dejando luto y dolor. Mientras tanto, el cuerpo de Giovanni Guadamus sería llevado al Instituto de Medicina Legal para luego ser entregado a sus familiares. Con imágenes de Harold Montiel para Acción 10, Ligia Mendoza. En una de las calles del barrio René Chic fue agredido con una botella de vidrio Fernando José Padilla, de 56 años, quien sufrió una herida en la cabeza y a como pudo, llegó a caer a una vivienda a pedir auxilio en estado de ebriedad. Manifestó a los vecinos, que lo conocen, que fue por un trago de licor. Por un trago, dice. ¿Cómo ha conocido el señor? Le dicen pinola aquí. Tranquilo, sí, ¿no es enojo? No, no, no molesta, para nada. ¿Son vagos los que lo agredieron? Sí. Seguro de aquí en la misma cuadra, ahí estaban en la iglesia sentados tomando. ¿Y cuando él vino ya venía herido? Ya venía herido allí, pidió auxilio él. Pero es calmo aquí, ¿no se han dado pleito? No, no, no ha habido pleito. No ha habido nada, ha estado calmo. ¿Y él no es una persona necia, agresiva, ni nada? No, él va aquí, con uno platica, que si uno tiene necesidad de algo, algún mandadito, sí, él viene y se le da su realito. Se solicitó el servicio de emergencia de los bomberos, pero se esperó más de una hora, hasta que llegaron paramédicos de la Cruz Roja de Don Bosco a brindarle los primeros auxilios al herido. La presión no haría contusa lo que es en la región frontal, lado derecho de la cabeza. Sí, sí, a la C se contuvo el hemorragia, al mando de los morales. Mientras tanto, agentes policiales investigarían el paradero de los autores de la agresión. Con imágenes de Erasmo Hernández, en Acción 10, Gerardín Domínguez. René Espinosa Rodríguez, de 21 años, estaba sumamente preocupado por el estado de salud de Arelis Torres Zamora, su pequeño hijo y su esposo Emilio Leiva, quienes viajaban con dirección sur-norte por los semáforos del sumen en su vehículo rumbo a la iglesia. Mientras que Espinosa conducía su vehículo de oeste y pretendía girar hacia el norte, cuando sucedió la colisión. Vengo de sur a norte, vengo de mi carril derecho, tengo un bus en el carril izquierdo, se me pone la verde, arranco normal y cuando miré que el muchacho venía desmangado, pues me dio la parte, como ustedes pueden ver la parte de la puerta, y nos dio vuelta. El carro estaba volcado, pues lo que pasa es que como miraron que ella quedó, era abajo y el niño, entonces lo enderezaron y por eso está en esa forma, pero nosotros quedamos volcados, susto y un poquito golpe, pues yo me siento que me duele un poquito la espalda, pero estamos bien, gracias a Dios. ¿Iban a su casa ahorita? Iban para la iglesia. Prácticamente fue un milagro. Así es. Se les brindó atención por hospitalarias, pues gracias a Dios solo daños materiales, no hubo pues ningún lesionado, solo personas, pues el muchacho del carro, que está un poquito nervioso, pero gracias a Dios todos están ilesos. Subteniente Fonor y Barra. Dios protegió la vida de cada uno de los involucrados en el accidente que solo dejó daños materiales. Agentes policiales del Distrito 3 realizaban el croquis del accidente para determinar quién fue responsable de la colisión. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Marjorie Jarkin. Después de una larga jornada de trabajo como obrero de la construcción, Michael Manzanares, de 24 años, nunca pensó que terminaría con graves lesiones en su cuerpo al ser impactado por un microbus en una de las calles de reparto Chic, exactamente en la parada del Chaparral. Manzanares fue atendido por miembros de la Dirección General de Bomberos, quienes lo trasladarían a un centro asistencial. De un paciente que llevaba un troma de tórax. ¿A dónde van a llevarlo? Al Manolo Morales. Básalo. Mientras que agentes de tránsito realizarán las debidas investigaciones para dar con el paradero del conductor del microbus quien se dio a la fuga para evadir su responsabilidad. De milagro no perdió la vida el motociclista Miguel Ángel Cano, de 22 años de edad, quien en aparente estado de ebriedad y a exceso de velocidad, estrelló su motocicleta Génesis contra este vehículo que se encontraba estacionado en una de las calles del barrio Jorge Dimitrov, propiedad del señor Eric Cardoza, quien se negó a darnos su declaración. Cano, quien quedó inconsciente sobre el pavimento por el golpe en su cabeza, fue atendido por técnicos de la Dirección General de Bomberos. Bueno, con un golpe en la cabeza en el occipital, también está abriado y va a ser trasladado al Manolo Morales. Definitivamente la combinación del alcohol y el exceso de velocidad por poco le quitan la vida. Una diversión entre amigos no terminó de la mejor manera. Después que el vehículo en el que viajaban quedó convertido en chatarra, la estrellaza contra un poste del tendido eléctrico en el kilómetro 17 de la carretera sur. Los cuatro ocupantes resultaron con lesiones, uno de ellos de gravedad, quien fue trasladado inmediatamente por miembros de la tesoroja nicaragüense a un centro hospitalario. Veníamos de aquí, de la hojita, entonces venía manejando una amiga, y en la curva se le explotó la llanta, más que estaba lloviendo, eso influenció de que más se deslizara el carro y que se estrellara contra el poste, contra el otro carril y golpeara todo, golpeara toda la parte del techo, lo de para todo el carro. Pero viajamos cuatro. Nosotros nos dimos cuenta que pegó allá, dicen, en la parte del muro de allá arriba, y la muchacha vino a dar vueltas aquí, dicen. ¿Cuatro? Sí. ¿Y a dónde está el lugar? Sí, ellos van tomados, todos van tomados, de al lado de allá arriba, de al cocero. Dicen que todavía no había terminado el culto, porque hay un hilo allá arriba, y baja bastante gente por acá abajo. Pero ya se ha pasado un poco antes, y ya se ha pagado a alguien por esas personas aquí. Agentes de tránsito se presentaron al lugar del percance vial para trasladar a una estación policial a dos de los involucrados en el accidente en calidad de investigados, con imágenes de Harold Montiel e información de Mario Jarkin para Acción 10, Ligia Mendoza. Sumamente preocupados, se encuentran comerciantes de cuatro tramos al ser notificados por autoridades de Conmema del Mercado Mayoreo, que serán desalojados donde anteriormente habían sido ubicados. Javier es el compañero que representa el gremio político dentro del mercado. Entonces le expusimos la situación y él con mucha amabilidad nos atendió y nos ayudó con el gerente. Le cedió aquí, le cedió. Con el gerente cuatro espacios. Ahora lo que pasa es de que el compañero nos ha venido apoyando, pero como él dice, ¿verdad? Que él no es gerente, ni es el que representa Conmema. Entonces el compañero gerente, Denis Duarte, que es el que representa Conmema, ha querido desalojar a las personas. ¿Cuándo se les notificó hoy? Ayer. Ayer. Realmente. Es injusto que sigan agrediéndonos hasta este momento. Si nos mandaron a sentarnos a platicar políticamente, pues que lo hagan y resuelvan políticamente. Porque somos los mismos, si somos los mismos compañeros, ¿por qué nos agreden? Primero nos apoyan y después nos dan la espalda. ¿Por qué motivo? No sabemos cuál es el motivo. Entonces... No, yo se presento nada más a tu compañera. El señor vende carbón. Ella... ¿Qué es lo que vende? Yo vendo ropa, zapatos. Está guardado porque nos dijeron que nos iban a desalojar y no es primera vez que nosotros ya hemos perdido. ¿Cuánto tiempo tenías ubicada? Sí. Tres años. Tenemos que estar aquí. Aguántate, salen con que tienen que ir. Y dice que nos vamos a ir. Nosotros somos madres. De aquí agarramos el pan de cada día para nuestros hijos. Entonces eso no es justo. Y si nos desalojan a nosotros, tienen que desalojar al otro lado, que están nosotros también. Y nos dieron matrícula. Eso hace contar que somos dueños. ¿Cuánto pagas mensual aquí? Nosotros pagamos 300, 400 córdobas. Con MEMA. Sí. Y la matrícula vale 300 córdobas anual. Los afectados no se explican la determinación que han tomado las autoridades. Solo piden que se les deje trabajar para llevar el sustento a sus familias. Con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10, Geraldín Domínguez. Cada 7 de agosto, Santo Domingo de abajo deja su altar en la iglesia de la comarca San Andrés de la Palanca en Ciudad Sandino y recorre en hombros de promesantes y creyentes unos 15 kilómetros para llegar a la iglesia Cristo del Rosario en el barrio del mismo nombre, donde permanecerá hasta el 17 de agosto. Nosotros tenemos añales de vivir aquí. Yo tengo 62 años y eso tenemos desde que mi papá estaba como de 46 años. Ya mi papá tiene 100 años y todavía llevamos esta tradición de Santo Domingo. ¿Viene de generación en el barrio? Sí, venimos nosotros siempre, año con año venimos acá. Yo soy nacida aquí en San Andrés. ¿No la promete? No, no, solo venimos. Siempre venimos. ¿Pero siempre venimos? ¿Pero siempre venimos de Santo Domingo? Siempre. En las afueras de la iglesia Cristo del Rosario, los vendedores desde allá están ocupando sus puestos en la vela previo a la llegada de la imagen de Santo Domingo de Abajo o de los pobres como es conocida. Juan Ravel Gutiérrez. ¿Está preparándose desde hoy para que mañana que venga Santo Domingo de Abajo ofertar su suelo? Claro que sí. Estamos vendiendo gaseosas, cervezas en lata, nada de vidrio, solo plástico. ¿Siguiendo las normas de la policía? Correcto, siendo las normas de la policía. Y venden papita, quelote, sandía, lo más tradicional que se venden en las fiestas de Santo Domingo. Estamos esperándolo aquí. ¿Todos los años viene? Sí, de 13 años vengo yo aquí. Es promesante. Sí. Más o menos las ventas, espera que sea mejor este año. Dios quiere que sean mejores que ellas, ya que era el año pasado. Este año el lema es con Santo Domingo y María somos discípulos misioneros día a día. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Marjorie Jarkin. Es verdaderamente grato ver cómo se mantienen aún nuestras tradiciones en nuestro país y particularmente en nuestra ciudad. Y estamos como siempre a participar en ellas con el mayor orden, con el mayor respeto, entendiendo que nada tiene que ver el consumo excesivo de alcohol con la celebración de Santo Domingo. Hay que reflexionar en torno a nuestras actitudes, a cómo ser mejor nicaragüenses, a cómo ser mejores seres humanos y una fiesta adecuada para poder lograrlo. Hay que vivir estas fiestas con mucha responsabilidad, Mario Lagana. Vamos a hacer así una pausa con Marcelo al regresar. Seguimos compartiendo más información con ustedes. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Estamos de regreso con más información. Una mujer resultó levemente lesionada al ser atropellada por un taxi cuando esperaba cruzar la vía en la línea amarilla en el sector del hospital de Ninfonseca Las Brisas. Más detalles con Geraldine Domínguez. De la entrada del hospital en Ninfonseca, 200 metros abajo, Cintia María Rocha se disponía a cruzar la vía, pero cuando se ubicó en la línea amarilla fue atropellada por este taxi conducido por Marcela del Carmen Dávila Martínez, quien evitó referirse al hecho. Sin embargo, testigos la señalan como la responsable del accidente. En el taxi, señora, que da ninguna declaración. Es a la policía que le tengo que dar declaración. No, es que no me... Es a la policía que le tengo que dar. Estuvimos para allá, para abajo, y ella se iba cruzando. Y de pronto ella pegó, pero ahí sostenió el freno, por eso no le pasó nada. ¿Qué fue? ¿No pudo esquivar? No la vio. No la pudo esquivar porque iba pasando. Ella está ahí esperando su pasada. ¿En la raya amarilla? Sí, y entonces, la señora esta se pasó imprudente. Hasta yo casi le doy con aquella máquina que está allá. En el taxi se pasó imprudentemente. ¿Se pasó ahí donde la murió? Sí, porque ella está aquí esperando pasar en las dos rayas amarillas. Y la golpeó. La joven abordaría un bus para dirigirse a Ciudad Sandino, de donde es habitante. Miembros de la Cruz Roja la remitieron en condición estable al hospital en Infonseca. Con imágenes de Jaron Montiel en Acción 10, Geraldine Domínguez. Seguimos con más informaciones de Milagro. Está vivo un motociclista que quedó bajo las llantas de un camión. Testigos del accidente aseguran que el motorizado invadió Carril. Geraldine Domínguez con la información. Vivo de Milagro quedó el conductor de esta motocicleta luego de quedar bajo las llantas de este pesado camión cuando circulaba de donde fue el Banco Popular dos cuadras abajo. El motociclista, identificado como Julio Alvarado, fue trasladado al hospital en Infonseca con fractura en una de sus piernas y un fuerte golpe en la cabeza. Según testigos, sumada a la versión del conductor del camión, las causas del accidente fueron la invasión de Carril. No, el giro pues no está indebido, sino que el señor se salió demasiado el de la mota. Ya ocupó Carril ya antes del alto. Señor, yo venía doblando y parece que pegó en la parte trasera del camión, entonces, bueno, lo va a determinar la policía. ¿Estaba elaborado? No, estaba saliendo en mi obra laboral. ¿Y este conductor? A transportista, más que todo. ¿Qué transporta? Ahorita no transporto nada, va vacío el camión. ¿A mercadería variada? De clientes. ¿Nombre? De fiscales. Eric Rocha. El motorizado se dirigía a Bataola Norte, de donde es habitante. Coge imágenes de Harold Montiel en Acción 10, Geraldín Domínguez. Y la Policía Nacional presentó a los dos hombres detenidos por la muerte de un ciudadano en el barrio, Jonathan González. La Fiscalía los acusará por homicidio, mientras que ellos alegan que jugaban con el oxiso. María C. Ordóñez nos cuenta más. Durante la mañana de este sábado fueron llevados a los juzgados Douglas Danilo Novoa Acuña y Jerry Francisco Ochoa, ambos acusados por el homicidio de Josué Alí Aguilar Navarrete, hecho ocurrido la noche del pasado miércoles en una de las calles del barrio Jonathan González. Según los detenidos, la intención de ellos no fue matar al hombre. Aseguran que eran amigos y que todo inició como una broma. ¿Eran amigos ustedes? Sí, amigos. Todo comenzó como una broma. ¿Usted tuviera una intención de...? No, para nada. Para nada. ¿Tienes algo que decirle a la familia? No, no. ¿De? No, no, no. Todo eso es lo que tiene siempre falso. No, 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 no. Éramos amigos nosotros. Ya lo conocemos desde hace rato y... Nada que ver, ya nadie le quiso hacer daño a él. Eso fue un accidente prácticamente. Lo que dice la fiscalía es nada que ver con eso. La familia sabe muy bien que nunca fuimos enemigos, que lo conocimos desde pequeño porque vivimos cerca de la casa y que jamás, jamás tuvimos una discusión. Que si tomábamos juntos, ya, eso fue un accidente. La representante del Ministerio Público presentó la acusación como homicidio y relató ante el juez cómo se dieron los hechos, ya que supuestamente los detenidos agredieron al hoyo exciso. Iba también el testigo Miguel Antonio González, quien iba detrás de ellos, cuando de repente empezó una discusión entre la víctima con los acusados, procediendo primeramente el acusado Jerry Francisco Ochoa a propinarle un puñetazo en el rostro a la víctima. Continuamente el acusado Douglas Danilo Novoa Acuña le propinó otro puñetazo a la víctima, por lo que este cae al suelo. Continuamente el acusado Douglas Danilo Novoa lo vuelve a golpear, por lo que la víctima queda inerte en el pavimento. falleciendo la víctima, producto del golpe en la cabeza al caer a la cuneta, siendo la causa directa el enclavamiento del tallo craneal, la causa intermedia una hemorragia intracraneal, más edema cerebral, trauma cranoencefálico y la causa básica un trauma con objeto contundente. El juez Abelardo Ramos ordenó la prisión preventiva para los detenidos y citó para el 15 de agosto a la próxima audiencia. La familia del fallecido ha pedido se haga justicia por la muerte del hombre de 38 años. María Esther Ordóñez, Acción 10. En otras noticias, un camión repartidor de gaseosas terminó dentro de una canaleta en el barrio San Judas, dejando pérdidas materiales contiosas. Más detalles con María Esther Ordóñez. En una de las calles del barrio San Judas, un camión repartidor de bebidas gaseosas acabó en una canaleta, dejando afortunadamente solo daños materiales. Personas que observaron lo sucedido manifestaron estar preocupados porque no es la primera vez que ocurre un caso como este y temen que en la próxima se registren víctimas. Testigos relataron que al parecer la falta de pericia del chofer del pesado vehículo ocasionó el percance al intentar ingresar a una de las calles sin percatarse que las llantas acabarían en la canaleta. En el interior del camión solo viajaba el conductor porque el ayudante andaba dejando pedidos en una pulpería. Nada más que, de mi mala vuelta, nada más que todo. ¿Y cuántas personas venían de un vehículo? Solo venía manejando, uno andaba cobrando y uno que venía conmigo adentro. ¿Y las pérdidas materiales cuántas serían? Conductor de otro vehículo trató de ayudar a los afectados pero no se pudo hacer nada. Al lugar se presentaron agentes de tránsito y supervisores de la empresa dueña del automotor quienes manifestaron que gracias a Dios solo algunas botellas se quebraron y quedaron a la espera de una grúa para poner en marcha el camión. Los habitantes del sector del Centro de Salud de San Judas una cuadra al oeste y una cuadra al norte piden a las autoridades correspondientes ubicar señales en el lugar para evitar una tragedia. Con imágenes de Julio Real y Ángel Ruiz María Esther Ordóñez, Acción 10. Hemos llegado a las 6 de la mañana con 30 minutos. En la isla de Ometepe, dos turistas extranjeros resultaron seriamente lesionados al sufrir un accidente de tránsito a bordo de un cuadraciclo. Vamos a ver detalles con Álvaro Álvarez. Unos turistas que se desplazaban en un cuadraciclo sufrieron un grave accidente en la famosa cuesta de Tilgue en la isla de Ometepe por lo que fueron trasladados al Centro de Salud de Altagracia. Yo me muevo en todo Altagracia en todo el municipio de Altagracia y yo me muevo, mire este chorro de sangre que quedó allí en la carretera de ese turista. Entonces es la razón que por eso estoy llamando la atención a todos los turistas, a los nacionales también que tengan precaución que es una carretera que camina muy aventado. En la isla de Ometepe se han visto involucrados muchos turistas en accidentes de tránsito en su mayoría motocicletas ya que deciden realizar tour alrededor de Ometepe sin la precaución necesaria. A los que rentan motos, rentan vehículos pues también que les digan a los turistas que tengan cuidado por la razón del accidente que hubo aquí en Tilgue. Entonces yo como ciudadano les pido a los ciudadanos también que tengan cuidado que pongan en su cuasquito allí para que anden protegidos. Muchos de los turistas llegan a Ometepe y deciden rentar motos sin saber conducir y es por tal razón que sus vacaciones terminan en accidentes. En la isla de Ometepe para Acción 10 les informó Álvaro Álvarez. Vamos a hacer una breve pausa comercial pero tenemos más información. Ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Vamos a regresar al territorio nacional donde las autoridades sanitarias están sumamente preocupadas por el incremento de muertes tanto en recién nacidos como en madres. El servicio de salud registró 230 muertes de recién nacidos y 14 muertes maternas durante el último trimestre. Un dato alarmante que según especialistas revela un aumento de embarazos adolescentes y de alto riesgo obstétrico. Si estamos hablando de embarazos en adolescente este país tiene datos que son impactantes. Adolescentes de 12 y 14 años con uno y dos niños. ¿Qué dice usted eso? Es impactante y asusten. ¿Quiénes son los responsables? Gente mayores de edad y familiares de estos pacientes o de estas niñas comenzando su desarrollo y con uno y otras con dos embarazos sin controles prenatales o la captación tardía porque los centros de salud están bien capacitados para atender esta situación. El primer boletín epidemiológico publicado por el MINSA en abril reportaba 202 muertes neonatales y 8 muertes maternas. Casas maternas ese es un lugar para captar el embarazo antes de que ocurra una complicación. ¿Y qué pasa? No acuden o acuden tardíamente o están haciendo una buena labor esas casas maternas ¿para qué fueron creadas? Para evitar el riesgo durante el embarazo porque inmediatamente aquí hay problemas y no más está cerca del hospital y llegan médicos y enfermeras entonces yo estoy viendo que se están haciendo estrategias que son adecuadas. La merienda escolar ayuda o no ayuda para que la familia tenga menos problemas sí pero no la estamos aprovechando como debería de ser. Los casos de muertes neonatales son similares a los registrados en 2016 donde se reportaron 460 en total y en el 2017 van 459. Con imágenes de Jorge Urrós les informó Mario Medrano. Una mujer y su hija piden ayuda para que se agilice una denuncia que interpusieron en el Distrito 1 después de que una de ellas fue atropellada junto a su progenitor por un taxi el pasado 1 de agosto. Vamos a ver a continuación los detalles. Hasta nuestras instalaciones se presentó la joven Andrea de Los Ángeles Obando junto a su madre para pedir a agentes del Distrito 1 de la policía les brinden una respuesta ante la denuncia interpuesta el pasado 1 de agosto cuando junto a su papá de 56 años venía de vender productos alimenticios en las festividades de Santo Domingo y según la afectada fueron impactados por un taxi. Un señor a alta velocidad a 2.30 de la mañana primero de agosto venía a alta velocidad tomado con sus luces apagadas impactó a un carretón de mano a mi papá a mí a quien tiene un poco bastante grave de salud en el hospital Manolo Morales nosotros queremos que nos ayuden somos solos pobres de escasos recursos mi papá necesita mucho pamper ayuda y nosotros no tenemos cómo solucionar el señor hoy en día anda libre ni el vehículo está en la policía hemos buscado soluciones respuestas y no nos dicen nada ¿dónde interpusieron la formal denuncia? en el distrito 1 de la policía nacional el gancho de camino ninguna información del taxista tenemos solo sabemos de que estuvo detenido a la madrugada de lo hecho y hasta por hoy al día siguiente él salió libre como que si nada había pasado la madre de la joven pide ayuda a nuestros amigos televidentes porque su esposo se encuentra internado en estado crítico en el hospital Roberto Calderón mi esposo está con sus dos piernas fracturadas las dos piernas y la clavícula él está inmovilizado en un hospital donde él necesita de todo desde un papel higiénico hasta lo más indispensable hasta la alimentación asimismo aduce que luego del accidente han perdido su medio de sobrevivencia toda la vida hemos trabajado dignamente para llevar el sustento a nuestro hogar hoy en día no tenemos no tenemos los medios para trabajar porque nos han desbaratado nuestro carretón nos han botado nuestra mercadería en la cual tenemos una deuda bastante considerable la cual nosotros no tenemos posibilidades de pagar no tenemos con qué pensar de nuevo si usted desea ayudar a esta humilde familia puede comunicarse al teléfono 7772-2338 o bien presentarse a nuestras instalaciones con imágenes de Ángel Ruiz les informó en Acción 10 Made in Silvia la semana pasada les hablábamos de esos gastos hormigas aquellos que sin querer queriendo como dice un humorista vamos haciendo durante el día y que hace que cuando finalice nuestra jornada laboral tengamos los bolsillos vacíos hay personas que recién el 30 recibieron su pago y el día de hoy a 7 de agosto no tienen absolutamente nada ¿qué pasa? pues simple y sencillamente a veces se ha gastado en cosas absolutamente innecesarias hoy nos acompaña en nuestra casa Nataladero Osorio nuestro buen amigo que como cada lunes nos entrega esos consejos para tratar de dirigirnos en el camino hacia el éxito y obviamente el tema financiero y la responsabilidad individual es muy importante en este campo claro siempre bueno la vez pasada estábamos abordando acerca de estos gastos innecesarios que a veces nos consumen y ese es un enorme problema en la cartera de los nicaragüenses porque no hemos sabido priorizar que es el tema de hoy la prioridad y saber cuáles son los gastos innecesarios y cuáles son los gastos que debemos de priorizar ok ¿qué puede ser un gasto innecesario? yo creo que lo discutía con vos y es esa es la respuesta a la que me dijiste es todo aquel gasto que si lo hago o si no lo hago no va a cambiar mi estatus mi forma de vida no va a cambiar no va a mejorar en algo productivo nuestra vida esos son gastos innecesarios ahora hay gastos innecesarios dependiendo del tipo de salario porque hay personas que ganan un poco más y entonces esos gastos tal vez no son tan innecesarios para ellos pero para una persona que gana muy poco como es el promedio de los nicaragüenses a veces un gasto si puede ser innecesario como decir si usted tiene ropa y comienza a comprar ropa que no necesita o está lleno de su ropero y la verdad que sigue comprando artículos y cosas así eso es un gasto innecesario que a la larga va a perjudicar su bolsillo y no le va a traer ningún beneficio como podemos ver este tipo de cosas como decir zapatos uno viene y dice necesito zapatos mucho pasa en las damas necesito zapatos y tiene una gran cantidad de zapatos no tengo zapatos dice la gente y esos son errores que las personas cometemos no tengo y realmente si tenemos lo que pasa es que tenemos una necesidad de comprar más entonces no estamos priorizando las cosas que debemos de gastar yo creo que debemos de priorizar en tres líneas y esto es muy importante la línea de alimentación siempre hay que invertir en una alimentación correcta según nuestras posibilidades no necesariamente tiene que comer carne todos los días pero si puede complementar y comer de una buena manera saludable en lo que le permita su dinero lo que usted gane segundo salud tan necesario la salud te interrumpo ahí los especialistas dicen que hoy día comer carne roja incluso una vez por semana para algunos especialistas es malo hay que reducir la ingesta de carne roja hay que reducir la ingesta de grasa y que se debe priorizar algunas veces los vegetales eso nos conduce a veces aunque no lo creamos a problemas de salud que nos van a hacer gastar más y el segundo punto que decías el tema de la salud muchas personas no creen que una buena alimentación es invertir también en salud una cosa va de la mano con la otra claro y es muy importante esto yo me he estado metiendo bastante a estudiar el aspecto de la salud con respecto a la alimentación y la verdad es que nosotros deberíamos de consumir carne lo menos posible o sea que nos saldría barato también porque parte de la salud es comer menos carne menos azúcar menos grasa y este tipo de cosas las cosas más naturales lo que recibimos de la tierra es posiblemente lo más barato que hay en el mercado los granos y por supuesto menos alcohol siempre lo digo claro eso es otro punto en los gastos innecesarios los vicios no es un gasto no es un gasto necesario nadie necesita consumir alcohol nadie necesita fumar nadie necesita este tipo de cosas eso es un gasto innecesario si uno los corta va a tener una fuente de ingreso una fuente de ahorro mucho más grande y puede invertir en las cosas que dice no me da no, no es que no le des que está invirtiendo incorrectamente como tercer punto donde tiene que invertir es en educación siempre la educación es una buena inversión que va a traer nuevamente a nosotros a nuestros hijos a nuestra familia una calidad de vida mucho mejor entonces hay tres líneas de priorización la salud la alimentación y la educación si usted no tiene este o sea no está invirtiendo en este tipo de cosas usted tiene que priorizar esto usted tiene que priorizar que para que su familia esté bien tiene que tener estas tres cosas el resto usted ya puede negociar según sea su presupuesto importante nuevamente recordar el presupuesto porque la gente que no tiene un presupuesto gasta innecesariamente hay algunos mensajes de texto conozco una persona que vive pendiente del celular próximo que va a salir sobre todo si es Samsung deja de comer por comprarse el que sigue a veces no lo necesita y el anterior está en buen estado existe adicción a la tecnología hay personas que pasan mucho tiempo viendo qué es lo que viene y tengo que tenerlo y aunque no coma no importa yo lo consigo hoy en día sí hay culturas bueno nosotros estamos bastante metidos en esto de la tecnología y se sale un nuevo celular pero hay culturas como Brasil que ellos dejan de comer un tiempo a veces por ir al gimnasio o sea tal vez no tienen la capacidad de pagar un buen gimnasio pero entonces lo que hacen es no comen un tiempo y van al gimnasio o sea están priorizando cosas que yo no digo que sea malo que hagan ejercicio pero imagínese suprimirse un tiempo de comida o otras cosas necesarias por la estética está bien siempre y cuando usted pueda mantenerlo ahora sobre los celulares y la tecnología usted tiene que ver qué productivo es qué diferencia va a haber entre uno y otro si es solo por aparentar si es solo por mostrar si es solo porque quiere que vean que tiene el último celular yo creo que no es necesario que usted compre un nuevo celular si el anterior le funciona hay otra opinión otra pregunta más bien qué hay de los diezmos para la iglesia estamos preguntando o hablando sobre los gastos excesivos los gastos innecesarios diezmo iglesia bueno en el caso de las personas que tienen una convicción y son religiosas y van a la iglesia yo creo que ustedes tienen que saber que es una prioridad para ustedes si ustedes creen en esto y según la biblia dice de que es una ordenanza por parte de Dios y usted lo cree yo creo que sería prioritario para usted pero si usted no lo cree pues eso ya cada quien toma su propia decisión no es una obligación no es algo obligatorio pero usted tiene que saber qué es su prioridad lo importante es qué es prioridad para usted usted es una persona que cree en esto entonces es una prioridad en lo personal para qué me voy a enjaranar con comida chatarra hay personas que pagan grandes cantidades comiendo en la calle si puedo llevarla yo para qué eso es una buena forma de ahorro además que comen más saludable porque se ha demostrado que la comida que consumimos fuera es mucho más cargada en sales en azúcar que en la que consumimos en la casa entonces esto nos lleva también a enfermarnos mucha más grasa no sabemos la forma de preparación y entonces y comida chatarra pues es muy mal para la salud conozco una persona que no tiene ni para comer pero si le paga un colegio carísimo a su hijo eso es bueno o malo pues no puedo decirle que es malo porque también está invirtiendo en una buena educación habría que valorar qué tanto beneficio hay entre el colegio caro que está pagando o sea el tipo de educación que está recibiendo ahí con la educación que podría recibir en un colegio más barato que sea bueno también le pareció una muy buena respuesta a lo del diezmo agradecemos mucho este nivel de sintonía y que estén pendientes de lo que preguntan porque de verdad lo hacemos con el mayor respeto sin emitir nuestro criterio a veces sí pero a veces no buen día qué debo hacer para salir adelante en mi vida económica cuáles son los medios que debo obtener para seguir adelante bueno ya ha hablado de una serie de cosas que se deben priorizar reiteramos lo que le ha dicho una buena alimentación de acuerdo a la posibilidad invertir en la salud y por supuesto en educación todo lo demás es bastante bastante relativo claro sobre lo de para salir adelante estaba hablando ayer con un economista y llegamos a la conclusión que toda persona que ahorre ya sea poquito ya sea que tenga un salario pequeño pero que ahorre 100 Córdoba 200 Córdobas si lo logra hacer constantemente esta persona va a tener resultados que al final va a salir adelante en su economía va a tener una fuente de soporte financiero que le permite invertir que comience a crear y entonces al final esa es una de las formas para salir adelante toda persona que ahorra al fin y al cabo va a salir adelante muy buen tema Mario y su invitado pero a veces hay personas que toman los lujos como una necesidad y ahí está el conflicto genera problemas familiares bueno queremos agradecer mucho la presencia de Natanael Osorio estos tremendos consejos que nos ayudan bueno a revisarnos esta semana podemos hacer un pequeño propósito yo por ejemplo te voy a decir algo cuando estaba específicamente en la docencia y se gana bastante bien depende de donde vos estés yo invertía una gran cantidad de dinero un café y de repente se le convirtió en una adicción ok un café en la mañana otro café en la tarde otro café en la noche y va sumando y quizás la décima parte del pago estaba ahí en café entonces es importante ver hasta donde podemos verdad asumir algo como una necesidad y hasta donde pues es un lujo si cada vez que nosotros presupuestemos algo un lujo o algo que queremos darnos como algo para nosotros pues está bien si lo presupuestamos pero si no usted su presupuesto y usted está gastando más de lo que debe ahí es cuando comienzan los problemas económicos sabemos que hoy tenés y mañana también una serie de conferencias importantes que vas a impartir en la universidad mucho éxito para vos vamos a ir de inmediato con Udili Vargas que tiene también una tremenda recomendación sobre todo para esas madres y padres de familia que tienen hijos en edad escolar y de repente les dicen a la mamá papá me duelen los ojos no puedo leer no puedo estudiar Udili Vargas que nos contase excelentes recomendaciones para tener verdad éxito en nuestra vida éxito y hablando de alegría y de emociones está con nosotros de clínica ASEMBI Jessica Treminio y María Gómez ella nos viene a hablar sobre las diferentes promociones que se tiene allá y los servicios que se brinda Jessica Treminio bienvenida que grato que nos puedas acompañar y como el área representante de ASEMBI cuáles son esos beneficios que nosotros podemos encontrar allá muy buenos días es un verdadero honor representar a clínicas ASEMBI en esta mañana en Acción 10 y pues les comento que clínicas ASEMBI nació y se fundó hace ya 26 años en nuestro país vecino Costa Rica y ya ahorita en Nicaragua estamos celebrando nuestro primer aniversario clínicas ASEMBI está ubicado en la rotonda de metro centro una cuadra al sur y pueden empezar a agarrar su lápiz y papel y anotar nuestro número 2298-0303 bueno hay especialidades doctora María Gómez también oftalmóloga de ASEMBI y qué especialidades en el caso de usted bueno muy buenos días buenos días doctora mucho gusto estar con ustedes esta mañana pues hay diferentes especialidades sobre todo la mía que es lo que más llega a las personas buscando es una recomendación para nosotros de que lleguen a la clínica se hagan el examen visual porque es muy importante saber si uno tiene o no un problema visual así es y poder corregirlo a tiempo vamos de la mano también trabajando lo que es las patologías las diferentes patologías los pacientes diabéticos los hipertensos es muy importante hacerse los chequeos y pues sí tenemos diferentes especialidades tenemos dermatología urología ginecología tenemos ortopedista también para aquellas personitas que tenemos dolores musculares dolores en los huesitos hay que revisitarlos hay odontólogos tenemos unas promociones en odontología así que aprovechen empiecen a llamar a hacer su cita excelente las promociones de ahorita de agosto claro que sí cómo no bueno en odontología tenemos dos calzas por 1200 córdobas y limpieza dental por 1000 córdobas dos sesiones todo esto con previa valoración también tenemos promociones en óptica estamos con descuento en todos los aros por todo este mes de igual manera celebrando nuestro primer aniversario y pues también tenemos rifas rifas de canastas básicas semanal todos los sábados lo vamos a estar haciendo de qué manera bueno adquiriendo un producto o servicio de clínicas asemis excelente me gusta esa forma de celebrar su primer aniversario acá en nicaragua gracias entonces por esa importante información claro que sí recuerden nuestro número de teléfono 22 98 0303 corran anótenlo y empiecen a llamar de la rotonda de metro centro una cuadra al sur bueno ahí está clínicas asemis hola qué tal buenos días continuamos con más de acción 10 en la mañana llevándole estos temas tan interesantes que sabemos que inciden mucho en su salud porque si usted está padeciendo de ese dolor esa neuralgia occipital hoy vamos a estar abordándola con la doctora Geisel es mi de ellas médico general especialista en medicina alternativa recuerde que usted puede participar con nosotros marcando el 22 22 7808 qué tal doctora buenos días buenos días agradeciéndole primeramente a Dios nuestro Señor Jesucristo también verdad por este día más de vida que nos concede y agradeciéndole siempre a ustedes por brindarme el espacio muchísimas gracias a usted porque esas consultas siempre son excelentes y a la gente le gusta la manera que usted le explica doctora qué es la neuralgia occipital la neuralgia occipital es una neuropatía periférica que afecta ciertas áreas de la cabeza en este caso el nervio occipital o neuralgia de Arnold llamada también así es una condición en la cual genera en el paciente dolor de cabeza por eso es importante definirla bien como qué cosa es una neuralgia digamos la neuralgia es dolor en el nervio y este dolor puede ser producido por un ahorcamiento del nervio por una contractura muscular recordemos de que la cabeza también hay músculos en la cabeza hay alrededor de 100 músculos en la cabeza en la cara o sea en conjunto lo que es la cabeza tiene más de 100 músculos que tienen diferentes funciones siempre un músculo va acompañado de un tendón un ligamento y un nervio entonces el músculo occipital va acompañado de este nervio occipital pero tiene dos ramas entonces puede el dolor puede ser al lado derecho o al lado izquierdo puede ser unilateral y este dolor también puede inclusive llegar como este nervio se irradia tiene otras ramificaciones como un delta entonces el puede llegar inclusive a producir un dolor occipital frontal donde el paciente se queja de que le duele el ojo cuando se agacha siente que el ojo se le va a salir tiene punzadas el dolor se irradia hacia otra área del cuerpo y también puede producir digamos el nervio tiene una parte motora que es la que me sirve para movilizar el cuello y una parte sensitiva que es la que sirve para que la persona sienta que tiene el cráneo o sea cuando se rasca el cráneo entonces tiene sensibilidad entonces por eso es importante cuando el paciente dice yo a veces no siento sensibilidad en el cráneo me lo toco y como que no siento nada como que lo tengo entumido y si es cierto el nervio al estar estrangulado por un trauma ya sea un accidente de tráfico donde hubo el síndrome de latigazo donde hay una hiperextensión del cuello eso puede conllevar a que el nervio se irrite un nervio irritado puede producir dolor parestesia o entumecimiento del área puede producir alteraciones digestivas como náuseas alteraciones este neurológicas como por ejemplo mareo el paciente se despierta y se levanta mareado y el dolor verdad que hay que diferenciarlo porque este dolor puede hacerse este o confundirse con lo que llamamos nosotros migraña porque es unilateral o con la la neuralgia del trigémino que también es unilateral por eso es importante siempre realizar una buena historia clínica y un examen físico porque ahí nosotros nos damos cuenta porque el paciente al tocarse la zona está muy dolorosa sobre todo en la parte donde está la protuberancia detrás de las detrás de las orejas tenemos una protuberancia ahí donde está localizado el nervio y entonces hay un este dolor y hay una hipersensibilidad en esa área localizando el dolor entonces doctora hablar de neuralgia occipital es hablar de dolor que se localiza en la parte trasera de la cabeza pero también miramos en la nota introductoria como que viene y también incluye lo que es la nuca también se puede irradiar el dolor en la parte del cuello de la nuca es que él está ubicado en la base del tráneo entonces como hay músculos que ascienden hacia la cabeza tenemos por ejemplo lateral el esternocleidomastoideo entonces ese nervio como es motor me puede limitar el movimiento del cuello y al ser sensitivo me puede producir síntomas como de descargas eléctricas adormecimiento del cráneo entonces por eso es importante hacer un buen diagnóstico para que así vaya indicado lo que es el tratamiento si hacemos un mal diagnóstico pues el tratamiento va mal encaminado y los resultados no van a ser los que nosotros esperamos excelente doctora tenemos una llamada alguien que desea consultarle en la línea telefónica buenos días hola buenos días hola le escuchamos caballero ¿cómo amanece? bien gracias a Dios lo llamaba para decirle que yo tengo un niño de 11 años 10 años me parece mucho dolor en el cuello y usted que cada rato hacerla retorciendo anda aquí yo le doy pastillas para el dolor pero a las 2-3 horas se vuelve el dolor ¿alguna postura que él mantenga por mucho tiempo o que se yo juega algo o tal vez pasa con el celular chateando? con una sala le pasa ahí jugando a veces pero pide que eso tiene ya tiene rato 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 el dolor o sea le volvió crónico sí ahí tiene rato y ya dice ¿o qué tiene el dolor? bueno usted no le puede regalar la consulta doctora ¿verdad? porque tiene que ser un pediatra o si lo puede atender sí se puede atender un niño de 12 años y ya lo podemos atender perfectamente entonces que se mantenga en línea para que le tomemos los datos y le vea a la doctora que le haga un diagnóstico ¿por qué ese dolor en el cuello? sí porque es que lo que pasa es que nosotros tenemos una mala una mala higiene postural entonces sí el hecho de estar en una postura mala entonces tiende a producir espasmos del músculo trapecio que es el músculo más largo o más grande que tenemos en la espalda y este músculo se contrae al contraer el músculo la persona siente como que le están jalando del pelo hacia atrás y entonces en el caso de los niños sí puede ser por tensión también el estrés la tensión mantenida o sea un estrés continuo en el cual el paciente toma analgésico toma antiinflamatorio y a las 8 horas se le quita el efecto y vuelve nuevamente a presentarse el dolor significa que no es una simple cefalea podría ser una neuralgia pero hay que descubrir de qué tipo de neuralgia porque hablamos de que había una neuralgia del trigémino hay diferentes tipos de neuralgia tenemos bastantes mensajes de texto hay uno en particular antes de recepcionar la llamada que dice buenos días yo tengo todo tuve todos los síntomas y decían que era migraña hace un mes me dio parálisis hay que alertar sobre esa situación que le pasó a esta televidente tenemos una llamada buenos días mire yo quisiera consultar un caso imagínate ella padece mucho de ese dolor de cabeza y un dolor en los ojos y hay momentos que no aguantan ni que le toquen la cabeza yo quisiera que me regalara una consulta a la doctora por supuesto que sí ¿cuántos años tiene su hija? 32 32 años una mujer joven bueno hay que descubrir entonces hay que encontrar la razón de ese dolor de cabeza manténgase en línea vamos a anotar los datos de su hija para que la pueda llevar a la consulta esa llamada pero también el mensaje anterior que decía que creían que era migraña y resultó con una parálisis si es que eso es lo que yo eso es lo que nosotros yo hago hincapié en que es importante lo primero si empiezan a sentir un dolor de cabeza anormal o sea un dolor de cabeza anormal se quita con un analgésico pero cuando el dolor es recurrente durante tres días consecutivos ya hay que buscar ayuda médica ahora una cosa si tienen razón si van donde el médico y les dice que les duele la cabeza no les hacen el examen físico y ahí es donde se presenta el problema porque para poder diagnosticar esta enfermedad hay que hacer una buena historia clínica y un buen examen físico para determinar si es lo que tiene es una neuralgia del trigémino si lo que tiene es migraña si lo que tiene es la neuralgia de Arnold que es esta misma occipital porque es importante hacer el diagnóstico diferencial porque si yo le digo que es una migraña y le mando a este antimigrañoso y a lo mejor la joven lo que tenía era una hipertensión o sea un dolor de cabeza por hipertensión generalmente cuando hay derrame o parálisis facial es porque la paciente o ha estado expuesta a cambios de temperatura fuerte o la paciente era hipertensa y no lo sabía entonces por eso es importante siempre realizar una buena introducción a lo que es preguntar al paciente los antecedentes familiares a qué se dedica en qué trabaja y es el problema a veces doctora que en hospital usted sabe que las consultas son de 5 minutos y eso nunca van a lograr un buen diagnóstico con consultas tan rápidas que solo le preguntan es más el paciente ya le tiene que decir qué es lo que tiene el médico para que ya le manden solamente el medicamento vamos a leer más mensajes de texto por acá nos dicen buenos días doctora siento que me agacho que cuando me agacho me mareo y padezco dolor de la cuesta vamos a ver qué le contestamos a ella buenos días dice otro mensaje de texto quisiera saber si lo que me dijo un doctor que tengo neuragia porque le dije que sentía algo en mi cara como que si tuviera algo pegado o como entumida pero tengo sensibilidad y ahora se pasó a otras partes de mi cuerpo muchas gracias hola buenos días porque llamo dice no logro entrar en la llamada bueno siga marcando por favor sabemos que se satura la línea pero puede hacerlo buenos días sufro de muchos dolores de un accidente que tuve no sé si será eso si me puede regalar una consulta por favor dice por acá otro mensaje buenos días está muy lindo el tema quisiera saber como yo tuve tres caídas si a eso se debe es que los dolores de cabeza se me mantengan con frecuencia dice otra amiga televidente tengo ya varios meses de padecer dolor en el cuello dolor de cabeza incluso me duele la cabeza cuando me toco y los médicos lo que hacen es vamos a seguir leyendo nos ha entrado otra llamada pero ya saben que el celular es únicamente para mensajes de texto dice que los médicos lo que hacen es medicarme pastillas pastillas como que como es el ergoplus y no mejoro así es bueno en el caso de la joven verdad que cuando se agacha ese mare y le duele la cabeza yo le diría que se hiciera un perfil de lípidos para ver si tiene el colesterol alto o los triglicéridos altos una dinipidemia y que se tome la presión arterial por cinco días consecutivos el paciente que mencionó que tenía sensibilidad en la cara a veces hay deficiencia de vitamina B12 que puede conllevar a sentir una sensación de ardor o sensación de hormigueo en diferentes áreas del cuerpo hay pacientes que tienen deficiencia crónica de vitamina B12 entonces en lo que son las recomendaciones yo les recomiendo que si van a tomar vitamina se tomen una vitamina con oligoelemento donde lleve calcio fósforo zinc hierro porque eso fija más la vitamina al organismo porque si ustedes se dan cuenta cuando ustedes se ponen una inyección a base de vitamina y van a orinar ahí se va todo lo que es el complejo B12 y es una mínima parte la que queda en el cuerpo entonces por eso es importante otra cosa que quería recalcar es que las personas que tienen mucho dolor en el cuello o en la nuca puede ser también inicio de artritis la artritis también tiende a producir mucho dolor porque hay una discopatía donde se van los huesos se van fibrosando el músculo se va poniendo fibroso y eso va produciendo el estrangulamiento del nervio y por lo tanto los nervios son muy fáciles de irritarse con solo tocarlo hay pacientes que con solo tocarse está muy sensible al dolor les duele mucho los médicos a veces ni siquiera se acercan a tocarle la cabeza yo por lo menos le pregunto a donde le duele y me levanto a tocar si verdaderamente duele o no ahora otra cosa importante es que en medicina una alternativa para nosotros es la neuralgia de este occipital está muy relacionada con problemas disfuncionales del hígado y de la vesícula biliar sobre todo en aquellas personas que padecen de mucha cólera de mucha rabia de mucha insatisfacción que tienen alguna frustración entonces de manera como un daño colateral pueden presentar el dolor a un lado de la cabeza digamos en el esternocleidomastoideo amanecen con tortícolis rigidez en la nuca porque tal vez son unas personas que son muy colerientas muy dadas a la cólera y eso puede generar también polvorita de bien si encienden rápido un espamo muscular en el cuello y entonces ahí viene ya el estrangulamiento del nervio y por ende el resto de sintomatología que se presentan que es las náuseas el mareo el hormigueo hay gente que hasta vomita lo que come ¿por qué? porque verdaderamente estamos abordando lo que es un área neurológica del cuerpo hablemos del tratamiento doctora para ir finalizando la entrevista pero acá nos dice alguien también buenos días yo me levanto todas las mañanas con un fuerte dolor de cabeza ¿a qué se dé eso? gracias imagínense todas las mañanas levantarse con dolor de cabeza si yo conozco gente que todos los días amanece con dolor de cabeza el problema es que por ejemplo no duermen 8 horas necesarias entonces el insomnio produce dolor de cabeza si es hipertenso amanece con dolor de cabeza si se estresa fácilmente va a amanecer con dolor de cabeza y dentro de lo que es el tratamiento nosotros lo que hacemos es la terapia neural con una jeringa de insulina nosotros infiltramos el nervio para desinflamarlo y también se hace acupuntura y terapia neural en los músculos porque generalmente pues el origen de esta enfermedad pues es un espasmo muscular valga la redundancia de los músculos del cuello y la nuca inclusive los músculos de la cara el orbicular del ojo también se ve afectado por esta enfermedad y entonces el paciente a veces tiene lagrimeo a veces tiene tosis parpebral que se le cae el párpado o a veces puede tener mucho dolor al agacharse también nos decía doctora la dilique cuando uno duerme mal parece que le ha pasado que ha dormido así como de lado o incómoda que se les puede dar también ese dolor si es decir nosotros tenemos la mala costumbre de poner almohadas y almohadas y almohadas entonces lo correcto es usar una almohada plana que inicie a nivel del occipital hacia arriba o sea de la parte donde inicia la nuca hacia arriba es la almohada generalmente nosotros la almohada la ubicamos desde aquí desde los hombros hacia arriba pero lo mejor mejor sería no utilizar ninguna almohada dormir en posición fetal con una almohada entre las rodillas y entonces así disminuiría el dolor de cabeza por la postura en la que uno duerme que a veces pues duele además si la cama está hundida no le recomiendo que se acuesten en hamacas porque eso también puede generar la contractura del músculo de la espalda del trapecio y generar esta enfermedad también importantísimo por eso dicen que una de las mejores elecciones en la vida debe ser tener una buena cama porque ahí va a pasar buena parte de su vida una tercera parte de su vida así que hay que tener una buena camita para que tenga un sueño reparador y que no tenga este problema de dolores tenemos que irnos despidiendo doctora ya nos ha mencionado también sobre cómo prevenirlo precisamente con alguna mejorar nuestra higiene en la postura en la postura mejorar también la alimentación por ejemplo dejar de comer productos embutidos chocolate porque eso genera también digamos lo que son alimentos procesados producen mucha hiperacidez en el cuerpo y producen también daño a los nervios entonces a los nervios nosotros la forma de cómo ayudar a regenerar es a través de una terapia a base de vitaminas que tenemos en el consultorio y es una terapia que se le administra al paciente para ayudarle a mejorar porque ese nervio queda dañado y por cualquier estímulo de postura o que las personas gire muy bruscamente la cara o el cuello entonces genera el dolor en ese lugar quería hacer una énfasis en que en los pacientes que se ganaron una consulta que por favor llamen al 22 77 1080 para que me llamen y decirles el día y la hora en que los puedo atender después del hoy después de las 9 de la mañana porque la otra vez me llamaron y todavía no había llegado a la clínica yo llego a las 9 de la mañana por el tráfico entonces la otra cosa es que la dirección es del gimnasio Altamira media cuadra hacia abajo a mano izquierda para que no se confundan con otra dirección porque ya lo de los semáforos del hospital central pues ya no la estamos utilizando porque vamos a utilizar otra para que no no haya confusión entre los entre los televidentes entonces la dirección de clínica de medicina general y terapias alternativas es desde los del gimnasio Altamira media cuadra hacia abajo a mano izquierda ok mucha gente nos estaba preguntando su número así que ya está en pantalla para que lo anoten y puedan llegar llamar a la clínica y hacer sus sus respectivas citas un último mensaje doctora mi pregunta es que me da mucho me da mucho dolor de cabeza y empiezan a parte del cerebro me pulsa me pulsan los sentidos y son muchos son intensos los dolores ese es el mismo tema o este es otro tipo dolor de cabeza el cerebro el cerebro no duele porque no tiene terminaciones nerviosas o sea lo que duele es la contractura de los músculos de la cabeza por tensión el dolor es aquí por migraña en la mitad de la cara por hipertensión de aquí como en forma de casco romano hasta aquí entonces por eso es importante que el paciente no se automedique importante es que vaya a la consulta para que se le haga un buen diagnóstico y así darle el tratamiento adecuado y pueda sentir mejoría porque es mejorar la calidad de vida porque una persona todo el tiempo tensionada con dolor de cabeza no rinde en el trabajo entonces hay ausencia laboral hay ausencia escolar por dolor de cabeza el dolor de cabeza no hay que minimizarlo o sea un dolor de cabeza puede generar hasta un accidente cerebrovascular si el paciente es hipertensivo no lo sabe una cardiopatía hipertensiva muchas cosas pueden generar un simple dolor de cabeza porque también los nicaragüenses tenemos el premio internacional por automedicarnos y eso es un problema serio imagínese que la gente que nos escribía y nos llamaba decía que estar tomando medicamentos y eso no le quita hay que buscar verdaderamente el origen el origen es que estamos tratando síntomas entonces lo que nosotros nos diferencia es que nosotros buscamos el origen de la enfermedad no tratamos pacientes enfermos tratamos enfermedades entonces ¿qué significa que tratamos el origen de la enfermedad y no la sintomatología? porque si no no estuviéramos haciendo nada hay pacientes que salen felices y contentos con un gran bolsón de pastillas y si uno no les da una pastilla y les dice con solo que usted baje de peso mejore su rutina alimentaria con eso se va a mejorar no les gusta porque les gusta que le den la prescripción del montón de medicamentos y para qué para tenerlo guardado y no se los beben tampoco intoxicarse también porque los medicamentos también tienen reacciones secundarias y ahí se va a curar por un lado pero se va a afectar otro exactamente tiene toda la razón bueno le agradecemos muchísimo doctora queríamos seguir platicando pero aquí está Mario ya listo para continuar con más así que antes de despedirnos nos dicen que le damos unos cuantos mensajes más doctora porque están muchísimos muchísimos mensajes de texto dice Mario que se espera que no hay problema que está interesante el tema es bueno dice tomar ibuprofeno de 800 es una de las preguntas que están haciendo hola buenos días quisiera saber si lo que tengo es neuralgia me duele la cara como que tuviera algo pegado como hago para entrar al segmento dice bueno vamos a leer más mensajes de texto otro dice felicito por su programa dice yo padezco un dolor en toda la espalda desde el cuello hasta la colita después de mi último hijo hace dos años que puedo hacer doctora bueno lo primero que no se automedique que vaya al médico la verdad es que en los centros de salud y en atención primaria en salud pues por el tiempo verdad no da lugar a hacer un examen físico completo ni una historia clínica completa nosotros tratamos de mantener un precio a la consulta favorable para las pacientes que ven la revista porque son la mayoría son amas de casa son madres solteras entonces sería bueno que no se automedicaran y que buscaran ayuda porque muchas de las pacientes se quejan de dolor en la espalda después de haber tenido sus hijos pero es por el peso que cargaron durante los nueve meses y si fue un producto grande pues con mucha mayor razón y la paciente pequeña también puede reaccionar de esta manera la postura en la cual la dejaron posterior a la anestesia en la cama juega un papel muy importante porque a veces echan la culpa nosotros los anestesistas de que por la raquidez que me pusieron me duele la espalda pero no lo que pasa es que cuando se cruza la otra camilla si la paciente queda de lado cuando se va pasando el efecto de la anestesia ya se va acomodando pero ya sufrieron alteraciones anatómicas ciertos músculos de la espalda tenemos una llamada doctora buenos días si buenos días le escuchamos cuál es su consulta si buenos días fíjese que tengo una mi hija si que tiene su hija mi hija fíjese que todos los días todos los días con dolor de cabeza dolor de cabeza y fíjese que a veces en la mañana cuando amanece ay me duele la cabeza y nada le doy pastillas no se le quita y así pasa a ver cuántos años tiene su hija señora tiene 13 años y por qué le anda dando pastillas a usted eso le dijo el doctor bueno este la llevé donde la llevé a una a un dispensario que yo soy de aquí de Estelí y fíjese que me le recetaron una pastilla para el dolor pero se le quita un poco y lo mismo sigue perfecto si usted puede ir a Managua le obsequiamos la consulta con gusto que dice yo quería que a ver que me dice la doctora ok si entendemos la distancia o sea ahorita no puedo ir a Managua claro que si señora gracias por llamarnos por confiar en la doctora Smith que le va a contestar su inquietud porque definitivamente imagínese que su hija todos los días esté con dolor de cabeza bueno como no se puede medicar a la paciente sin tenerla en frente y examinarla lo mejor sería que si la señora tiene condiciones de realizarle a su niña una tomografía de cráneo sería bueno porque así puede descartar que sea algo maligno porque también pueden haber tumores en la cabeza que generan mucho dolor de cabeza y en la tomografía o en la resonancia magnética es la única forma de estudio donde se puede localizar este tipo de tumores que pueden estar comprimiendo alguna área de la cabeza del cráneo y puedan estar generando dolor es lo único que le puedo recomendar señora porque yo no le puedo recomendar tratamiento tomado porque no sé si su hija es alérgica no sé la dosis conforme al kilo de peso entonces todo eso hay que tomar en cuenta a la hora de dar una prescripción médica entonces lo que le recomiendo es que le haga una tomografía una resonancia magnética craneal para ver si lo que tiene la niña es un problema más allá de un simple dolor de cabeza de una cefalea porque está muy pequeña para tenerlo a los 13 años y sabemos que tiene el problema la señora también al vez del tiempo porque hay muchas personas que trabajan no le da tiempo de llevar a las consultas y como dijo ella la lleve al dispensario y ahí no le van a mandar a hacer una tomografía doctora porque sabemos a veces la limitación de recursos económicamente sí es muy cara pero como le digo no es lo mismo que yo la tenga enfrente y la examine para decirle exactamente qué es lo que puede beber o qué tratamiento le puedo dar porque tratamiento alternativo sí hay pero en síntesis tiene que ponerle mucha mente a ese problema de su hija el dolor de cabeza y no dejarlo pasar o sea no puede estarle dando ese medicamento que le mandó el doctor porque no le está ayudando porque no le está ayudando y más bien está dañando lo que hace patopatía y hace gastritis por fármaco entonces lo importante es que no la siga automedicando que haga un sacrificio por hacerle la resonancia magnética o la tomografía y cuando ella tenga los resultados y pueda venir a Managua yo con mucho gusto le puedo atender a la niña muchísimas gracias doctora por habernos hablado sobre la neuralgia occipital excelente tema y esperamos que haya sido de su provecho y que tome le tome mucha importancia a estos temas de salud porque a veces andamos pensando en comprarnos zapatos ropa en un televisor que se yo cosas de última generación tecnología pero no piensan en invertir en la salud que es lo más importante que podemos tener gracias doctora Giselle por habernos acompañado seguimos con más de Acción 10 de mañana está listo Mario Madrano efectivamente la relación con los suegros es un tema de nunca acabar y a veces termina en separación de los cónyuges porque o bien es la familia del esposo o de la esposa quien no se lleva bien quien está metiéndose todo el tiempo en esa relación como si todavía esas personitas que están bien adultas fuesen unos bebés hay que tener mucho cuidado en esto no quiere decir que nuestros apreciados suegros y suegras no tengan derecho de opinar si nosotros así lo pedimos pero definitivamente no debe haber una intromisión rotunda contundente y continua ya nos va a hablar de este tema también nuestra experta y otra invitada que tenemos hoy día a quienes le damos la más cordial bienvenida gracias por estar iniciando su semana con nosotros aquí en Acción 10 de la mañana la doctora Nicole Tijerino psicóloga clínica y Erika Gutiérrez nuestra buena amiga que siempre nos está compartiendo desde su experiencia personal sobre estas cosas de la vida vamos a estar hablando imagínate vos muchos nos han satanizado pero yo creo que no yo creo que siempre hay que ponérselo en las manos de Dios cada una de las relaciones y por algo hay algún comportamiento de los suegros y las suegras no son buenas las suegras bueno doctora clínica por familia Los Robles bienvenido usted que llega a diariamente esas consultas a que se debe que se ha satanizado uy mi suegra es mala incluso hay una canción mi suegra es mala mi mujer también tienen el veneno de la casa imagínese hasta ese hasta ese punto ¿me entiendes? sí no no definitivamente buenos días mucho gusto Erika siempre es un placer compartir con usted y con estas chicas lo que pasa es lo siguiente se ha satanizado porque hay muchas experiencias negativas alrededor de la relación entre suegras nueras yernos y bueno eso ha hecho que el término el concepto se vuelva muy peyorativo ¿verdad? ahora bien ¿qué es lo que pasa? a veces se le preguntan pero ¿qué es lo que pasa en la mente de una suegra? para quizás no permitirle los espacios que su hijo o su hija ya necesita o requiere porque ha construido una relación de pareja fíjese bien desde la experiencia en consultas muchas veces me he encontrado que hay muchos miedos y muchos temores a la soledad entonces ese temor a la soledad te lleva a que vos seas una persona hasta posesiva ¿verdad? entonces esas características o conductas de posesividad de control de decirle al hijo o bien a la hija lo que va a hacer y lo que va a decidir tienen un trasfondo y a veces uno dice es que es mala entonces solo mira lo muy superficial pero no nos vamos hasta el fondo del asunto algún problema hay obviamente no quiero decir con esto que hay que justificar la conducta de una suegra por ejemplo por aquí nos decía alguien doctora dicho Adán que no tuvo suegra y hay otros que dicen que la tenían pero que era la serpiente imagínate pero es que a ver no la vamos a satanizar hay suegras muy preciosas muy lindas que se vienen convirtiendo si vos querés hasta llevando el rol como de una madre ¿en qué sentido? que te pueden orientar aconsejar son muy respetuosas vos le pedís una opinión y te dan su opinión y hasta ahí llegan no abusan ¿verdad? pero hay otras que no entonces por eso es que se han venido satanizando tanto como que no han dejado completamente ese ombligo del hijo o la hija porque a veces incluso dice el casado casa quiere y entonces salen de la casa y esto pero llegan las suegras o los suegros a la casa y entonces empiezan a decir no esto no es así que estos niños los están mal educando ¿qué es lo más recomendable como suegra comportarnos? porque tampoco para ser suegra se nace aprendido ¿verdad doctora? yo creo que lo más recomendable es mantenerse al margen mantenerse al margen de la relación de su hijo y de su hija porque de los errores es que uno aprende y tampoco como no te la sabes toda como suegra entonces no creemos que si las haremos por ejemplo ¿verdad? entonces tal vez porque soy adulta porque he tenido más hijo la experiencia pero no es así cada experiencia es única y cada relación es única y muy diferente yo creo definitivamente doctora y muchachas que cuando ya un caballero o una dama elige rehacer su vida en el sentido de dejar el nido y buscar su propia pareja su propia familia ya lo demás pasan a ser nuestros familiares no nuestra familia en sí nuestro núcleo y que esa pareja nueva ya tiene sus propios problemas ¿por qué pasa a veces doctora? y es complejo entender esto que papá o mamá cuando llegue el hijo de visita le dicen pero si vos no me venís a ver vos ya te olvidaste de mí venís allá una vez a los 15 días una vez a los 8 días y no debe ser así como que yo no soy tu madre como que no existe porque tradicionalmente Yocelyn ha habido un concepto y más en nuestra cultura nicaragüense ¿verdad? que nos hace falta mucho camino por seguir avanzando sabemos que somos uno de los países subdesarrollados entonces también aquí entra esta parte envíate desarrollo pero nos hace falta muchísimo tenemos que reconocerlo ¿verdad? porque las sociedades por ejemplo europeas son muy distintas a las nuestras nosotros tenemos todavía muchos tabúes muchos mitos muchos prejuicios alrededor de todo eso ¿verdad? entonces respondiéndole a la pregunta de Yocelyn ¿por qué? porque el concepto que tradicionalmente se nos ha fomentado es que yo voy a parir a mis hijos para que estén conmigo para el resto de la vida y además de parirlos para que estén conmigo para el resto de la vida es para que me mantengan y para que me miren cuando esté viejito o viejita y eso no es así porque los hijos no son nuestros ¿verdad? son de la vida y ellos van a tener que alzar vuelo pero nosotros nos da mucho temor por eso yo decía al inicio hay miedo a la soledad entonces eso hace que nos aferremos y que tengamos esas conductas ¿qué decirle a nuestra madre cuando nos está pidiendo y exigiendo que lleguemos continuamente cuando ya uno tiene su vida y su problema? yo creo que lo más importante es número uno sin alterarse sin descontrolarse explicarle madre yo ya tengo mi familia no es que no seas mi familia pero en este momento yo debo de cumplir con mi rol también de esposa si tiene hijo de madre y explicarle que si usted va a llegar pero que ya no va a poder estar como cuando usted estaba soltera o soltero eso va a depender también de las concepciones que tenga ella si lo acepta si lo entiende si lo logra asimilar yo creo que es una cuestión de dos porque si el hijo o la hija todavía no ha entendido si ella dejó ese núcleo que dejó ese nido y tampoco la mamá si eso es importante porque hay hijos también que son muy mamitas muy mamitas y les gusta estar con la mamita ahí frente a la esposa vamos a tomar el ejemplo del darón frente a la esposa se hacen como los machotes pero cuando no entonces si la mamita que me cocine que me la comidita ay es que ella no me me cocina rico verdad pero frente a la esposa no él se vuelve el machotito entonces yo creo que eso es importante esa observación hay una llamada telefónica y después vamos con Erika que no ha hablado todavía vamos a escucharlo ya van a escuchar tus comentarios adelante sí muy buenos días como madre mi opinión es la siguiente yo creo que yo lo tomo como forma egoísta de parte de la madre no querer dejar volar a los hijos usted sabe que los hijos son como estos pasajeros para nuestros porque tienen que hacer su mundo yo en mi casa como madre de mis cuatro hijos yo nunca me he metido en su vida solo eso si lo he aconsejado y como le digo una vez si no le va bien en su vida pues ni modo y si le va bien pues también pero yo le he dicho no, no me he metido en su vida ¿sabe por qué? porque no quiero que un mañana me diga sí, por tu culpa no fui feliz buenos días y muchas gracias muchísimas gracias por habernos llamado entiendo un poquito pues verdad a la señora que llamó porque es cierto hay muchas madres que no interfieren mucho en la vida del hijo sino de que tratan pues de que el hijo y la hija sean lo mayormente feliz pues dentro del hogar que ellos están iniciando ya una madre pues ha tenido experiencia verdad con su pareja y con sus hijos pero sí tal vez en esta ocasión ella puede no meterse en la vida de sus hijos pero sí hay sueras que se meten ya no la suera sino el tío la tía y al final y es toda la familia entonces aquella pareja no tiene una vida propia sino que están viviendo la vida de lo que dice el tío la abuela y todo eso entonces el dicho así lo dice casa el casado casa quiere pero digo yo para poderse casar también hay que pensar porque solamente decir me voy a casar y va a unirse una familia ahí no es una sino que ya son dos dos familias y entonces uno lo que primero como mujer yo decía ala como le voy a caer a mi suegra le voy a gustar le voy a agradar yo ya no estaba pensando en lo que en este caso yo estaba iniciando mi relación con el padre me decía si no que decía que va a decir la señora porque muchas veces pues piensa uno en eso que será como llevo bien vestida que voy a llevar será que me va a querer no me va a querer le parecí bien voy a hablar poco voy a hablar poco mucho entonces son muchas cosas igual la suegra de pensar será buena para mi hija cocinará lavará planchará que será entonces son muchas cosas pues la verdad que uno tiene que romper dentro de una relación te fue bien conocer no a mi no me fue bien primero porque primero porque decía la señora que era negra que era discriminada si era como parte de una discriminación entonces yo decía pues si yo soy negra y que cual es el problema soy una morenita y soy una mujer bonita decía pero al final yo decía está bien yo traté de mantener una relación algo estable pero todo tiene un límite también todo tiene un límite y yo creo pues de que ya cuando hay un respeto y todo eso para mi pues ya ese es otro método y es otra cosa tenemos una llamada Erika mientras tanto verdad está bueno está bueno tu testimonio aló buenos días aló buenos días bienvenida que grato que nos llames perdón me escuché muy bien le escuchamos adelante ah ok este bueno quería dar mi opinión en mi caso mi suegra para mi es como una segunda madre pero mi mamá que en este caso es la suegra de mi esposo nos ha hecho la vida pero de cuadrillo wow mira ahí es como una espina en un zapato verdad si y por qué cuéntenos que le hace su mamá que hace la pobre señora de todo primero le inventa cosas a él mentira verdad o ha llegado incluso a inventarme cosas a mí para que estemos mal echarnos a pelear como dice y ha conversado con su mamá usted por qué hace esto no no dice nada o sea ella solo como que sigue sosteniendo las mentiras y siempre fue así no a partir de que yo me casé hace cuántos años se casó tengo ocho años de casada ahí y qué edad tiene su mamá actualmente aló qué edad tiene su mamá actualmente es que a veces pudiese ser porque no era así antes pero cuando ya van adentrando un poquito es que es celo yo digo que es celo y a veces eso también cuando son hijas únicas sí es celo porque yo te digo yo al final yo decía si yo como mujer porque uno también se identifica como mujer y dice que estaré haciendo mal dice uno estoy actuando bien si estoy haciendo las cosas bien hasta uno se deja de preocupar por uno mismo por hacer a la gente sentir bien no digo yo primero voy a querer yo después yo por último yo decía y entonces y son muchas cosas que uno tiene que ver porque es cierto hay seras que pueden ser tal vez yo te digo inicie una nueva relación pues no me llevo tan mal tal vez porque no he intercalado como se dice una unión muy estable muy cercana muy cercana también pero yo digo es cierto te digo mi papá con mi mamá eso es mi abuela era su segunda madre y hasta la fecha la atendía mire hija la aconseja de mamá tenga calma sea prudente dialogándose todo está yo digo que a base de la comunicación y el respeto tenemos otra comunicación en la línea telefónica 22 22 7808 buenos días aló buenas buenos días escuchamos buenos días buenos días su consulta habló de Rivas aló sí cuál es su consulta su comentario sí lo que pasa es que yo me junté con una persona con un muchacho yo tengo 20 años yo tiene 43 resulta que bueno yo no conocí la mamá de él pero él sí conoce a mi mamá ajá bueno resulta que cuando yo lo comencé a conocer a él él me me ayudó él estuvo conmigo apoyándome me hizo estudios y todo eso pero mi mamá se metió en el sentido de que ella lo lo quería estaba como enamorada de él algo así estaba enamorada de su novio y qué pasó yo al principio estaba con él tenía una comunicación con él y al final bueno a mí eso me dolió porque obvio yo estaba enamorada de esa persona y resulta de que bueno yo bueno se bloqueó la comunicación con él como al tiempo como a los tres meses de que andaba con él él vino aquí a mi casa estuvo conmigo pero yo siempre viví con el miedo de que volviera a pasar lo mismo entonces sí tuvo relaciones su mamá con su pareja con la pareja suya aló sí se involucraron íntimamente ok ¿usted ya no sigue en esa relación actualmente? la verdad que ya no porque parece que era algo como de interés ok ¿cuántos años tiene usted de hijo? 20 20 con uno de 43 ¿y cómo está su relación tu relación con tu mamá después de esto? bueno la verdad que tuvimos muchos conflictos en el momento a mí me gustaría hablar como con alguien porque la verdad que eso no se me ha quitado porque pasaron a mayores y este pues la relación con mi mamá y él está últimas gracias a Dios también pero a mí no se me ha quitado eso pero usted actualmente convive con esta persona sí que no y así es todavía convive con él o sea ya la relación entre él y su mamá acabó pero él convive con usted sí porque de hecho la que se metiera como mi mamá él bueno por ser hombre él se ha quedado con ella pero por ser hombre ¿de dónde nos llama usted amigas? ¿de dónde nos llama? bueno por ser ah no sí de Rivas de Rivas ok hay cosas que yo no me puedo callar porque le queremos beneficiar con una consulta realmente la necesita doctora por ser hombre ahora ese caso de ella ha pasado muchas veces y las mamás se le van a arribar a las hijas con los novios pero bueno son tal ay pero él es el inocente pobrecito por ser hombre por ser hombre doctora no es que yo me estoy riendo porque Obili tiene razón Obili fue la primera que responde porque ella y no es a la defensiva no es a la defensiva es porque realmente molesta es hay que hacer el análisis realmente de lo que pasa aquí ¿qué es lo que sucede? ella le está dando como los derechos a él pues porque como es hombre entonces el hombre tiene los permisos de de irrespetarte de manosearte de serte infiel y no debería de ser así independientemente de lo que sea hombre mujer sobre todo es el respeto en las relaciones de pareja ahora bien yo creo que si esta muchacha continúa con esta persona ¿qué más le puede pedir? ya no tiene más que pedirle si lo hizo con su propia mamá exactamente si lo hizo con su propia madre lo puede hacer con una hermana con una tía una amiga con cualquiera que se le ponga enfrente ¿verdad? entonces yo creo que ella está en total desventaja ahí porque no hay mucho que pedir más adelante o sea la van a seguir manoseando la van a seguir humillando la van a seguir porque es una forma de violencia también y va a seguir con esa espinita que sabemos si una noche se le pasa a la suegra es que es todo eso ¿verdad? porque con tu propia madre que bueno que ella está bien con la mamá sí doctora que no le guarda mucho resentimiento aunque sí existe esa inconformidad y se refiere a que es del lado de la mamá yo creo que va a tener siempre porque ella justifica el hombre pero es que está la espinita digo yo doctora es mi despensa pero yo digo porque también la mamá o sea tal vez la mamá va a haber pensado ¿cómo es posible que mi hija de 20 años esté con alguien de 43 años? segundo el hombre llegó a ojear la casa miró miró a la mamá mucho mejor tal vez que la hija pero también la mamá la mamá también tenía que actuar de una forma más correcta y decirle ve hija eso a mí no me parece yo te digo yo soy madre a mi hija le salió un muchacho de 21 años yo le dije yo le hablé y le dije al hombre o sea uno tiene que orientar a los hijos ella como madre ella actúa en este caso como mujer no como madre en este caso discúlpeme Erika yo estoy muy de acuerdo porque aquí hay una mezcla aquí hay mucha maledicencia o sea ¿qué siente esa madre para su hija? hay una envidia hay envidia hay celo ¿qué? me quiero ubicar yo no sé tal vez una persona muy adulta y me quiero ubicar como una muchacha de 21 como su hija entonces ¿qué es lo que hay entre madre e hija? hay rivalidades hay competencia ¿qué quiero? quiero lo que mi hija está disfrutando entonces lo quiero para mí entonces habría que revisar todo eso también a la madre aquí no se exonera yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Erika esta señora no se ha exonera ni a el hombre por ser hombre por supuesto ni el hombre ninguno de los dos ayuda llamada de todos modos le pedimos los datos a ella doctora para mí a los buenos días le ayudemos adelante le escuchamos no pero ahora usted dice esta hora lo dio la voz tenemos problemas con la comunicación quizás se ubica en otro lugar y así nos comunicamos mejor porque no logramos entenderle se le entrecorta la llamada está como dañada la señal yo vivo aquí en Managua yo vivo con mi suegra pero hay un casito que cuando mi esposo agarra real ella se enoja cuando él me da dinero a mí y si no le da dinero a ella la misma cosa ella se enoja cuando él me da dinero a mí primero y bueno es un solo problema él es un mamita como está viviendo ahí vive en la misma casa con la suegra exactamente ella está metida ¿qué opina de él? ¿que ella se vaya por su lado y ustedes aparte? bueno nosotros tenemos un cuerpo aparte pero ella tiene que estar metida dando opiniones en todo ¿y qué dice su esposo? ¿eso lo acepta? sí porque le pide más a ella que a mí mamita es lo que decíamos sí no pero es que ahí es un verdadero mamita porque este muchacho este señor tiene que establecer el límite y hasta dónde llega la madre y dónde llega su esposo porque se enoja incluso porque le da primero a la esposa así es así es así es porque una vez cuando ya tomas la decisión de unirte a tu pareja no es que vas a olvidar a tu mamá a tu papá pero la prioridad ya es tu familia nuclear tu esposa a tus hijos ya la mamá pues va en un segundo plano ¿verdad? que si es que es cierto nosotros lo recomendamos hay que visitarla apoyarla darle un presente estar atento con la mamá pero tampoco es que vas a dejar a tu esposa o a tu esposo porque vos ya formaste tu familia entonces pero aquí el muchacho este señor tiene una gran responsabilidad porque es un verdadero mamita lo ha podido ubicar a la madre y decirle madre estás invadiendo mi territorio este territorio ya no te compete he escuchado que dicen las mujeres se encuentran ahí nomasito una madre nunca se encuentra y no sé a qué se deberá esas opciones otra persona dice es que primero es mi madre y después vos porque ella fue la que me parió entonces hay algunas concepciones que yo escucho que están enraizadas en el pensamiento de varones y mujeres y que no abonan que no abonan que solamente crean conflictos destruyen quizás como decía yo serían al inicio del conversatorio que destruyen una relación de pareja ¿verdad? porque ese tipo de concepciones yo diría que son muy primitivas muy atrasadas porque tenemos que ir avanzando y saber si yo ya decidí tener esta pareja entonces con esta pareja es que voy a ir al mismo ritmo con mi mamá si está bien la voy a querer la voy a atender pero bueno el compromiso que yo tengo ya es con esta persona no es con mi mamá y hay permisibilidades de que les están llenando la cabeza de basura digo yo al cónyuge a la esposa al esposo al compañero a la compañera y que se nos sirve que no cocina bien si no somos asistentes del hogar nosotras no somos somos compañeras idóneas para esa soledad más adelante se la voy a hacer más adelante porque no la puedo hacer pero tenemos la gente opina porque la población también opina a través de las cámaras de Canal 10 en la calle vamos a ver cuál es su opinión desde el primer momento que el muchacho o la muchacha deciden unirse es muy necesario que estas personas busquen su casa el casado casa quiere entonces la suegra no debe intervenir de ningún momento de ninguna manera porque la suegra en sí es la única de encargarse de ver a sus nietos gozar a sus nietos y solamente no opinar nada más porque la pareja es solo una y los problemas se resuelven entre ellos Gustavo Ponce bueno en mi opinión la sociedad la categorizan a la suegra como la madre en la película porque tratan de hacer la vida de los hijos más práctica considero yo que no deben de involucrarse en las relaciones personales que tienen los hijos claro que una relación es de dos claro que si una relación es entre dos personas si tienen problemas entre ellos se resuelven me regala su nombre Ivania Jimena bueno gracias por las opiniones doctora me gusta eso no es una regla que quincenal o mensual se le tengan que dar a los padres no lo es no no es eso depende de como vos cimentaste esa relación pero no es que debe de quedar así o sea mensual vos le tenés que traer una cantidad de dinero a tu mamá no yo creo que eso va a depender también del hijo o sea mi madre pues le voy a dar quincenal pero eso depende de cada de la voluntad de cada yo diría y también de las condiciones económicas porque tal vez no tienen muchas condiciones económicas y entonces obligatoriamente vas a darle no porque vos tienes que ver también tu núcleo familiar siempre un foco de género doctora porque aquí siempre es contra la suegra contra la suegra contra los suegros que tal como se comportan los suegros será que los suegros son una mansa paloma son lindos los suegros aquí porque miramos a la suegra peleándose con la nuera pero que tal también cuando es el yerno contra el suegro si lo que pasa es que hay más Xochitl hay más datos relacionados a la suegra que son las que más meten la manito que el suegro verdad es que los varones y yo no quiero decir que el varón es como dice usted o la santa paloma pero es que el varón se abstrae un poco más verdad entonces y si usted mira también hasta las relaciones familiares el varón le dice o el esposo le dice a la esposa anda arreglate vos el varón como que es un poquito y me van a permitir el término como un poquito cobarde entonces arreglate vos que los permiso no no lo que diga tu mamá entonces desde ahí entonces cuando llegan a convertirse en suegro también ellos están en palco viendo hay que se arregle esta con él y después cuando aquel se va le preguntan ¿y qué te dijo? ¿verdad? entonces por eso es que no es que estemos en contra de la suegra lo que pasa es que las suegras son una expresión bien repetitiva que incluso ha llegado casos de discriminación como decía Erika de humillación yo he visto algunas humillaciones de alguna suegra o familiares con esa persona que llega a casa e incluso a veces dicen no me trajiste a mí y le das a ella como explicaba yo si si no definitivamente es que yo creo que tenemos que aprender que nuestros hijos van a alzar vuelo y cuando alzan vuelo ya ya no más van a estar como estaban antes cuando eran solteros o solteras ¿verdad? entonces ese temor a quedar solo ese temor a no tener a diario a tu hijo o a tu hija te lleva a actuar de muchas maneras ¿verdad? que no es el caso de los varones es que la mujer es más de sentimiento el varón es más frío es más calculador el varón es hasta menos expresivo en su afecto allá le dicen los Valentín Vergara el Valentín Vergara son más Valentín Vergara por acá tenemos mensajes de texto buenos días mi suegra es buena conmigo incluso me ayuda cuando no tengo que comer o cuando estoy enferma gracias a Dios mi suegra es así que Dios lo bendiga otro mensaje nos dice por acá buenos días en mi caso mi suegra es buena pero lo único que tiene es que si acaso no le hablo a mi cuñado ella ya se pone enojada conmigo que me aconseja buenos días yo soy suegra y no es que me alabe pero yo soy de las que pienso que uno tiene que trabajar para tener su propio dinero nada tiene que ver uno con el dinero otro mensaje por acá dice me molesta que mi suegra viva metida en todo porque mi esposo le da ese lugar si tomamos decisiones él la toma en cuenta y quiere manejar hasta nuestra economía ella es buena pero y me aconseja y ayuda pero es como si fuéramos tres en la relación otro mensaje buenos días como se llama la doctora que está en su programa que me regalan el número bueno doctora Nicole otro mensaje mi madre me metió a un hombre de 40 años yo tengo 15 años tengo un bebé de 17 de 17 años ahora que estoy con un muchacho de 20 pues mi mamá ni está de acuerdo y no terminó el mensaje pero ay qué barbaridad mi marido tiene 45 años yo 21 pero yo lo quiero mucho y él me ignora tenemos dos hijos ay ese mensaje no me gustó ese mi madre me metió a un hombre la vendió prácticamente la vendió porque eso es lo que nos quiere es que hay muchas madres que también utilizan la sucia dice para que tengas un buen futuro te voy a buscar un hombre con buena posición no, no, no eso no aunque sea viejo sí, aunque sea viejo no, es que independientemente de la edad doctora tenemos alguien en línea perdón, perdón aló señora no se abura adelante adelante le escuchamos aló sí, ya está aburridita no, le escuchamos sí adelante le estamos escuchando ok si usted ve que yo tengo a mi suegra en el caso y si usted ve que ella pues en todo se mete me trata mal y utiliza mis dos niños para decirle cosas malas de mí y cuando cada vez que viene mi esposo le dice muchas cosas feas de mí nosotros vivimos aparte pero siempre ella se mete en nuestra relación tengo nueve años que estar con ella ok nueve años nueve años sí no, y entonces quería regresar al mensaje independientemente de la edad sea joven o sea mayor no hay por qué decidir con quién se va a quedar o con quién va a entablar una relación de pareja a tu hija porque eso que es lo que estás haciendo vendiendo a tu hija entonces el amor el amor no se compra o sea la hija tiene que decidir por ella y en este caso esta señora no está actuando como madre la está viendo como un objeto que tiene ahí a través de la hija para ganar yo me imagino que alguna ganancia tiene ella con todo esto pero hay un mensaje que nos dice que también analicemos a las nueras porque dice que hay una suegra que es maltratada por una nuera que hasta 25 puntadas le hizo producto de una herida cortante en el brazo o sea entonces aquí es que se trata de buscar el balance o sea si querés tener una buena suegra tenés que ser una buena nuera también sí es que por el tema nos estamos enfocando a la suegra pero hay nueras vamos a hablar de las nueras otro día sí sí porque ahorita es que por el tema nos estamos enfocando con la suegra lo que no quiere decir que las nueras no tengan en algunos casos algunas situaciones y yo diría hasta muy dramáticas muy lamentables mire ese mensaje que nos están enviando y así como ese hay un montón vamos a hacer una pausa comercial ahí nos están llamando varias personas vamos a regresar después de la pausa recibir esas llamadas telefónica adelante contrario si ese es tu caso le invito a continuar en sintonía de su segmento ya regresamos con acción 10 en la mañana continuamos con acción 10 en la mañana después de todo nunca faltan las suegras buenas verdad a ver si me comparte su opinión y su experiencia pues tranquilo de lo mejor no hay ningún inconveniente nos hemos llevado de la mejor manera los dos tanto mi suegro y mi suegra no hemos tenido jamás ningún ningún problema de manera que eso de la de lo que siempre se dice para mí es una leyenda urbana de que las suegras son malas pues en el caso mío no yo soy afortunado y me siento pues tranquilo feliz de tener buenos suegros en general y una buena suegra por supuesto buenos días saludos a todos pues yo diría que es muy feo porque es una relación de dos y siempre lamentablemente las suegras influyen en las relaciones de las parejas y es por eso que ahora tantos matrimonios se van abajo porque yo cocino así la comida de mi hijo y tal vez la esposa ya lea otros sabores pero como siempre las mamás están metidas entonces ahí viene el roce y muchas parejas se han dejado a mi criterio creo que no está bien bueno la verdad mi opinión es de que a veces las suegras como que no están totalmente convencidas del comportamiento de sus nueras pero también hay que ver de que es como que sea una segunda hija por decirlo así pienso de que la pareja es de dos no de tres ni de cuatro pero si conllevando a una enfoque familiar podría opinar pero no enfocarse tampoco de decir esto van a ser y esto no deben hacer entonces opino eso de que las suegras no deben de involucrarse mucho en las relaciones de sus hijos muchísimas gracias por esas opiniones que nos han dado nuestros amigos y amigas por acá tenemos más mensajes de texto soy una persona con discapacidad y mi mamá no me permite tener novia se enoja que alguna mujer tenga amistad conmigo que hago favor doctora deme un consejo dice esta persona con discapacidad que la mamá no le permite tener novia me gusta su programa dice por acá yo tengo una suegra que no quiere que siga con su hijo solo porque soy mayor que él y por eso él me está dejando y tiene una tía que también se mete quiero hacer una pregunta porque mi mamá quiere tenerme como hija de dominio tengo una hija y cuando estoy con mi esposo ella quiere que esté con ella otro mensajito dice por acá cuando mi esposo y yo nos casamos decidimos ir a alquilar ni con mi suegra ni con mi mamá esa es la decisión que tomaron con mi suegra todo era miel sobre hojuela apenas me quedé sin trabajo todo cambió él ya tiene 25 años pero por acá dice soy suegra pero no sé qué hacer con mi hijo porque tiene dos mujeres embarazadas y las dos me buscan imagínese qué barbaridad me pone en quejas no sé qué hacer él ya tiene 25 años pero como que no madura creo que mi esposo y yo lo malcriamos tenemos una llamada en espera buenos días buenos días si le escuchamos gracias por llamar nuestro comentario brevemente por favor bueno bueno yo tengo una suegra soy 17 años yo me percé entonces yo siento con mi suegra no quiero a mi esposo y yo graciosamente no siento que realmente él cumple una responsabilidad de los hijos o sea como que hay una vida de fronteras solo da lo real y ya está me apartan muchas cosas y es una cosa que ya no y la historia única o sea los visitantes niñas como que no tienen abuelas mis hijos no tienen abuelas yo quiero comprenderlo que sus hijos no tienen abuelas que no se involucran mucho con ellos que el esposo igual solo llega le da el dinero y solo vive donde la mamá de él y no hay comunicación entre los nietos con la mamá pasa más tiempo donde la mamá que con ellos yo sí quiero que ya nos estamos despidiendo pero como parte de las conclusiones preguntarle consideran ustedes que nos debe de importar si nos quieren si no nos quieren las suegras si no nos quieren los suegros o la familia porque dicen si te casas con alguien te casas también con su familia ¿es esto cierto o no en la práctica? porque a veces nos desvivimos tratamos de hacer mérito de ganarnos a la familia del novio o viceversa ganarse a la familia de la novia y por más que haya mérito nunca te van a querer y también dentro de las conclusiones para que lo incluyan hasta donde deben de llegar esos límites de los consejos no es que yo tengo experiencia yo como quiero que estén mejor yo les aconsejo tal cosa a veces dicen que el consejo se tiene que pedir y no darlo sin que se lo pidan entonces el límite pero después está llamada doctor para que concluyamos adelante le escuchamos buenos días buenos días Augusto López está con nosotros buen día Augusto López bienvenido bienvenido buenos días Jocelyn bienvenido amor gracias por llamarnos ¿cuál es tu opinión de esto? mira me encanta el tema espectacular creo que la han sacado del estadio yo creo que no están hablando mi opinión es la siguiente creo que no estamos hablando esta mañana de la buena suegra porque sabemos que hay buenas madres que quieren a uno como hijo o hija pero también a veces la suegra juega un papel que cuando uno se casa es de dos es de tres y hay suegras que son manipuladoras que quieren llamar a la otra persona como cocina como le gusta como le gusta que le lave la ropa como le planche yo creo que así como los padres no hay un manual para ser padre igual la mujer y su marido van a aprender en el camino pero hay padres manipuladores que te llaman te acosan agarran al hijo no me has venido a ver te mandan fotos tristes estoy llorando ya no me querés y es una manipulación y quien tiene que poner el stock es el hijo o la hija en este caso por eso hay muchas veces unas negociaciones si mi mamá no viene tampoco la tuya ¿por qué? porque la verdad es la cosa que es una manipulación pero la verdad es la cosa que cuando el hombre quiere o la mujer quiere verdaderamente se hace lugar y es la pareja que le tiene que dar lugar ante la mamá porque sabemos que hay buenas madres pero no estamos hablando de eso esta mañana pero hay suegras que verdaderamente pueden llegar a acabar con los matrimonios porque manipulan a los hijos tanto que verdaderamente no respetan ejemplo si voy a te casar que tu mamá o tu suegra respete que te deje vivir señora papá tengo una nueva relación esa es mi opinión muy personal gracias Augusto me gusta me gusta bastante yo se le debió haber estado Augusto aquí con nosotros en este debate ella tenía su participación también ahí de cuando se le da o quien le da más pero es cierto hay algunas antes de ella hay algunas sueras que esta enfermedad se inventa estoy enferma son hipocondríacas si pero yo estoy de acuerdo en lo que dijo totalmente Augusto yo creo que la pareja es pareja si van a dar su golpe que sean entre ellos dos que no se dejen meter a nadie más y yo digo o sea cuando por ejemplo yo digo le estaba diciendo a la doctora si mi mamá me cocinaba el huevo suave bueno si era tu mamá yo te lo voy a hacer duro y vos vas a comer lo que yo estoy comiendo o sea tiene todo un margen y un respeto cada quien tiene su estilo entonces yo creo que está a base de cada quien porque se lo cocine él ¿no crees? el hombre casi no le gusta no te va a importar que lo quieran o no y cuáles son los límites ya para finalizar yo le voy a dar un rotundo no no nos tiene por qué importar si la suegra no es cierto lo que sí hay que mantener las buenas relaciones eso sí ¿verdad? pero si no me quiere ¿qué vamos a hacer? tampoco me voy a ir a arrodillar tampoco voy a ir a suplicar o a implorar vos te estás casando con él no con ella ¿verdad? y respondiendo a la pregunta de Xochitl hasta dónde tienen que llegar los límites de los consejos si no te lo piden no lo des porque si lo das sin pedir ya te estás involucrando en algo que no te compete y si te están pidiendo el consejo solamente es consejo más allá no lo que pasa es que comenzás a recriminar a censurar y a criticar y el consejo quedó lejos dejó de ser consejo y se convirtió en censura y que las suegras quieran a las mujeres como son no por lo económico muy cierto eso fue bueno eso fue bueno y también el hielo ni por nada ni por nada tal como es que te quieran que me quieran como soy ya nos vamos rapidito una fotografía que tenemos ahí con mucho cariño para unas gemelas que hoy están de cumpleaños María Esther Ordóñez y también María Elena Ordóñez saludos muy especiales hoy están llegando a un año más de vida nuestras compañeras de labores que Dios la guarde y las proteja y también el día de ayer estuvo de cumpleaños la directora de Fundación 10 Claudia Toruño le deseamos lo mejor hasta la ciudad de Masaya ya recuperándose ya pronto posiblemente esté con nosotras así que Claudia tenemos la fotografía por ahí de Claudia compañera tenemos otro saludo para la niña Johanna Valeria Silva estuvo de cumpleaños cinco añitos el día viernes la fotografía la tenemos por ahí Johanna Valeria Silva saludos de parte de su tía que la quiere muchísimo y Yerba Canal de Betancur también el barrio Leden que estuvo de cumpleaños un abrazo para las hermanas Ordóñez las queremos muchísimo y que sigan cumpliendo muchos años más suegritas un abrazo y salta y salta Gracias por ver el video.